hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet tracks en esta ocasión te traigo un vídeo de cómo levantar cómo levantar la mira en celulares samsung a 30 a 20 oa 10 este la configuración exacta para para que tú puedas levantar mira pero antes de eso quiero agradecerles por el apoyo que le han estado dando a mi prima que ya es integrante y parte del canal y muchas gracias a todas las personas que lo siguen apoyando ya va a seguir haciendo vídeos y nosotros bueno yo en particular regreso también al canal y vamos a empezar a seguir haciendo tutoriales y tops así es que esperen más vídeos de los dos muchas gracias y empezamos con el vídeo lo que tenemos que hacer es irnos a configuración nos vamos a control y aquí les voy a enseñar exactamente primero la sensibilidad que yo manejo la sensibilidad la tienes que poner a 96 de 86 a 96 como tú quieras yo lo voy a dejar en 96 sale ok 96 la sensibilidad general la mira de punto rojo te vas a bajar todo completamente todo hasta abajo mira del 2 todo hasta abajo mira el 4 hasta abajo y la w es a tu gusto ese no es el tutorial ahorita ese es a tu gusto pero la mira la sensibilidad en general la vas a poner en 96 después viene lo importante que es irnos a controles custom y aquí es donde yo descubrí esto cracks ya sea que tú lo quieras hacer inténtalo a mí me sorprendió porque si ustedes llegan cualquiera de ustedes de la audiencia que ve este vídeo tiene un samsung a 30 se van a dar cuenta que es muy difícil alzar la mira este han de pensar los demás que no sabemos hacer alzar mira el problema es que el huawei levanta la mira muy rápido no se diga el iphone levantan las miras muy rápido no se trata de que no pueda uno sino que el samsung el a 30 porque inclusive la 10 también levantan la mira rápido pero el a 30 cuesta muchísimo trabajo alzar la mira si es que te traigo una configuración diferente que a mí me ha funcionado muchísimo inclusive mi prima que no levantaba tanto la mira ahora la levanta más rápido pero es completamente lo contrario lo que nos han enseñado de lo que hemos este tocado en el canal y en otros canales que este que es que el botón de disparo lo hagas lo más chiquito posible lo más chiquito posible para que levantes la mira pues no cracks lo que yo te traigo es completamente lo contrario vas a subir vas a subir el botón el botón a lo más que se pueda es decir en lugar de bajar el tamaño de ponerlo chiquito lo vas a subir al contrario de eso lo vas a subir pero no hasta 80 miren a ese tamaño no tiene que ser a 60 y a ver en cuanto lo tenía tiene que ser a exactamente a 69 cracks este tamaño lo van a subir a 69 ahí en no 70 e 69 68 en este caso yo digo que lo pongas en 69 60 y bueno mejor le canceló pero tú lo pones en 69 miren ahí está en 69 pero no para ahí la cosa crack para que te funcione no sé si tú estés acostumbrado a que el botón esté por acá o esté por aquí para que este truco te funcione créeme lo yo te voy a dejar unas capturas unas unos pequeños clips al final del vídeo para que veas que fácil se levanta la mira crack muy fácil en lugar de que tú pongas el botón por aquí o por acá donde lo tengas te vas a tener que acostumbrar a ponerlo aquí en esta parte de aquí abajo abajo miren no sé si ven los puntitos que estén los puntitos esos que estén que están aquí estos puntitos tienen que tocar la parte de abajo miren no sobrepasar así sino que toquen los puntitos ahí ándale que como que rocen que rocen ahí y ahí es o sea tenemos que ponerlo abajo ese es como poner el botón abajo ese es exactamente la posición para que tú puedas levantar mira si tú pones el botón más arriba o en otro lado no se va a levantar la mira no sé qué tiene este celular que no te deja alzar mira pero este con este truco vas a ver qué rápido alzas mira y súper rapidísimo cómo te vas a dar cuenta en qué parte ok aquí como vemos donde está la sección de las armas las pone así como en cuadro y esta sección de aquí que es donde levanta uno las armas que encuentra en el piso después de que mata a alguien está con un candadito ese no se mueve entonces significa que de ahí tú de ahí esté en línea recta hacia abajo en esta línea ahí vamos a poner el botón que coincida mira una esquina entonces de ahí te basas en que en dónde va se va a poner el botón inténtalo crack este es el tutorial que te traigo el día de hoy si tú no puedes alzar mira ahora esto es para el samsung a 30 pero no significa que no te pueda funcionar en otro celular que no alce mira tan rápido chécalo chécalo y vas a ver qué te funciona así es que pues eso sería todo por el vídeo de hoy y yo lo voy a poner en cancelar para que se quede exactamente en la posición miren ven cómo tocan los puntitos o sea como que sobrepasan poquito bueno cracks este pues esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda que te dejo unos clips al final para que veas qué rápido y fácil se levanta la se levanta la mira como quiera si tienes otros trucos o algo déjamelo abajo en la cajita de comentarios y tú alzas la mira mucho mejor perfecto crack este toda información es valiosa muchas gracias a todos los que se están suscribiendo ya llegamos a 20 mil suscriptores muchas gracias y pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye si en el sky si en el sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!